Y yo, quiero explicar lo que siento Sentir tu movimiento junto a nuestro cuerpo Un contacto directo, todo esto es perfecto Y yo, quiero explicar lo que siento Sentir tu movimiento junto a nuestro cuerpo Un contacto directo, todo esto es perfecto Ella estaba desorientada sin tener las cosas claras El mundo es la nada y sin la realidad Pero ahora tiene un pana que la acompaña todas las mañanas Y le da felicidad Tus semejanzas y sus actitudes Se volvían vicios para mi virtudes Podría ser la luz y yo era el túnel Donde el mundo camina y nuestro amor ve y los une Y tú veías mi soledad Y yo veía tu soledad Pero en realidad yo no creía Que en estos días existía alguien de verdad Y yo veía tu soledad Y tú veías mi soledad Pero en realidad yo no creía Que en estos días existía alguien de verdad Llevaba pocos días desde que yo te veía Pero sentía que tu alma igual la mía Ya tenía compañía como desde hace años ya se conocía Fue tan repentino lo que sucedió contigo Magia de destino no es un truco repetido En tus pasos yo me encontraba perdido Me hacía el payaso y yo no era divertido Y yo quiero explicar lo que siento Sentir tus movimientos junto a nuestros cuerpos Un contacto directo, todo esto es perfecto Y yo quiero explicar lo que siento Sentir tus movimientos junto a nuestros cuerpos Un contacto directo, todo esto es perfecto Hombros inventan palabras que expliquen el momento En el que por primera vez te miré y me quedaste viendo Sentí que te conocí hace tiempo, al mismo tiempo Sentí que nunca antes vi a la perfección en movimiento Dame la mano, te invito a pasear por el barrio Fumarnos un fino y viajar sin reglas ni horarios No me paso película de gángster ni millonario Solo soy un poeta que se inspiró en tus labios Me enamoré de sus sentimientos Porque se enamoró de lo que soy, no de lo que tengo Aunque no puedo negar que también me encanta su cuerpo Después de las pocas que quedan con belleza por fuera y dentro Me viste rapeando en el metro con mis amigos Ahora me ves con más de mil personas rapeando en vivo Y espérate a que llegue a la cima Que te invito cuando estés arriba a fumarte un caño conmigo Y si me fallas me va a doler no verte Y si te fallo que me parta un rayo por perderte Y si el destino falla y no tenemos mucha suerte Y si empezamos a vivir la vida sin miedo a la muerte No tengo un reloj de oro conmigo Pero es el tiempo el que vale oro y sobre todo contigo Así que dejo de gastar segundos en esto que escribo Porque cada segundo sin besarte es tiempo perdido Y yo quiero explicar lo que siento Quiero explicar lo que siento Sentir tu movimiento junto a nuestros cuerpos Un contacto directo, todo está perfecto Y yo quiero explicar lo que siento Quiero explicar lo que siento Sentir tu movimiento junto a nuestros cuerpos Un contacto directo, todo está perfecto En Nitro MC Dímelo Chobazo Barrio 23 San Ramón en la casa San Gregorio 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 en la casa